Vamos a ver que la raíz enésima de 2 es irracional. Con n mayor o igual a 3 esto es muy importante. No es porque el caso raíz de 2 ya lo hayamos visto en otro vídeo, sino que es porque la herramienta que vamos a usar solo nos permite tn mayor o igual a 3. Aún así la estrategia que vamos a usar es la de siempre. Vamos a suponer que raíz enésima de 2 es racional y por lo tanto se escribe como a sobre b, con a y b enteros, por lo tanto si pasamos la raíz vamos a tener que esto es igual, 2 es igual a a la n sobre b a la n. Pasamos el b a la n para el otro lado, 2b a la n igual a a la n. Y esto lo podemos escribir también como b a la n más b a la n igual a a la n. Recordemos, a y b son enteros, enteros positivos, vamos a poner directamente natural. Y ahora vamos a usar el último teorema de Fermat. Este teorema que fue conjeturado por Pierre de Fermat en 1637 y demostrado en 1995 por Andrew Wiles. Y que nos dice, si n es mayor o igual a 3, y acá está el tema importante de este n mayor o igual a 3, entonces no existen naturales x y z, tales que x a la n más y a la n sea igual a z a la n. Es decir que esta igualdad no puede ser nunca. En este caso sería a y b, ya que el b lo tenemos repetido, que cumplan con la ecuación que tenemos ahí. Y por lo tanto, esto no vale, esto no vale, esto no vale y esto tampoco vale. Es decir que ahí tenemos el absurdo. La raíz enésima de 2 es irracional con n mayor o igual a 3. Algo que no habíamos dicho, a y b es una fracción que ya está simplificada, de modo que no vamos a poder sacar factor común nada y cancelarlo. De cualquier forma no cambia mucho. Por lo tanto, tenemos un absurdo, pero la razón por la cual n mayor o igual a 3, la razón por la cual no podemos hacerlo para el caso n igual a 2, es porque el teorema de Fermat no es suficientemente fuerte como para demostrarlo. Es decir, que el teorema de Fermat, el último teorema de Fermat, no valga para n igual a 2, implica que no podamos usar esta misma demostración para ver que raíz de 2 es irracional.